¡Suscríbete al canal! Aquí estamos Guardar respawn en cada fase, coger las cosas del cofre y equiparse Este mapa está 100% testeado Si queréis que no se puede puede mandar un mensaje a Youtube Y lo arreglo, este mapa ha quedado por Natchez Minecraft Ahí tenéis subo esto y 30 a la vez y subo Otro, no te olvides de puntuar Yo creo que este es un mapa que ha creado otro hombre Hay 10 fases, que te lo pases bien Jugar en modo aventura Estoy jugando en modo aventura pero me voy a llevar esto El equipo así como de free Y a ver, equipate, la verdad es que ahora como estoy con el game mode Me estoy para guardar Puedo guardar ahí, voy a quitar el game mode Ahí estamos, que es que cuando me han pasado el mapa Mira, por eso lo pone ahí en el chat Me estaba cayendo todo el rato sin más, pero que pasa aquí No hay ningún tipo de respawn, pero bueno Vamos a empezar el parkour, ahí estamos Voy a la zucca Y... Vamos a ver ese parkour, parkour a otro nivel, que a ver a donde nos lleva Ahí estamos Uy, la verdad es que tenía ganas Antes de encontrar un mapa de estos para hacer parkour Pero bien, vale, pero esto ¿Ahora dónde voy? ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Aquí vienen las cosas que a mí me lían La cabeza y digo, vale, vamos a ver, si venimos de aquí ¿Cómo podemos subir? Muy bien, ya la primera en la frente Cayéndonos ya al sinfín ¿Ves? Yo me estaba cayendo sin más y diciendo ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué la gente me odia? Vamos a ver, quiero subir ahí arriba Y no se puede Empezando porque yo creo que no hay forma humana de que podamos subir ahí Realmente Yo creo que aquí lo tiramos del señor gitmode o nada, ¿no? No podemos subir ahí arriba Como bien comprenderéis No se puede subir O sea, no hay nada que nos indique que podamos subir No somos superman, así que sin más Vamos a ponernos aquí y vamos a ir saltando A ver hasta dónde llegamos Porque esto tampoco es que tenga un recorrido Pues así decirlo Bien, ¿Vers? Bien, bien, vamos a ver Ya me he caído No tiene un recorrido como correcto, ¿no? Esto yo caigo aquí por encima Y voy subiendo sin más Hacia donde me lleve esto Desde el mundo O sea, ahí estamos, ¿Vers? De aquí Vamos a ver cuántas fases llegamos a conseguir pasar de esto Porque este es un mapa Parkour a otro nivel Ya sabéis que el nombre te lo indica De que esto ya es para un nivel más pro, ¿no? No, pero la verdad es que yo he mejorado bastante en parkour Hasta ahí mismo me lo noto Fase 2 Para guardar Yo quiero guardar, sí Fase 2 Lo que pasa es que la fase 1 no sé muy bien que ha pasado ahí Porque no podía subir Pero esto de ahí, ¿qué es? A ver Vale, eso de las cabazas no será nada, ¿no? Digo yo Vamos a seguir continuando ¿Vosotros pensáis que se pasará el mapa este? Porque yo ahora mismo me veo bastante Failure para pasarme un mapa así de largo Y más porque ya estoy yendo lo más rápido que puedo Uf, 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 uf Mira, todos estos los estoy poniendo a hacer un salto ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Qué cagada! Bueno, la verdad es que voy a intentar a grabar como unos 10 minutillos Y si no consigo llegar al final del mapa pues lo haré en distintas partes si puedo Y si no, pues si os ha gustado mucho puedo intentar pasármelo entero Pero está la cosa muy difícil Que de hecho me han llegado a mandar mensajes diciendo Bebés, me relajas cuando haces parkour Y yo, ¿pero cómo te puedo relajar haciendo parkour si estoy muriendo cada vez que hago parkour? Yo que estoy cagándome siempre en toda la familia de todos con amor Uy, aquí es donde me he caído Ahí estamos Vamos a ver ¡Que podemos hacerlo! ¡ZUCA! ¡Ya! ¡Uy! Ese va a costar llegar ¡Ay! Joder Qué largo, ¿eh? Por dios Estamos aún en la fase 2 No me quiero imaginar Las 8 O las 9 Que tiene que ser mortal ya Bueno, al menos es bastante free Por así decirlo Free run De estos que puedes ir Con 3 saltos bastante jodidos Yo tengo una duda Es que cómo puede la gente construir en el aire por así decirlo Porque ¿Cómo se ponen bloques? ¿Tiene que ponerlo todo y luego lo vas destruyendo? ¿O cómo se puede ser? ¿Alguien me lo puede decir? La verdad es que se lo agradecería muchísimo Estaría muy bien ¡Fase 3! ¡Uff! ¿De dónde puedo guardar? Aquí, ¿no? Para guardar aquí Perfecto La verdad es que con el pad de texturas este no veo muy bien lo del tema de los cristales Me confundo bastante Uy, verse Ahí estamos ¡Uf! ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Digo, ahí me he rayado Lo estoy haciendo la verdad es que bastante ¡Buah! Ahí lava y todo, tío ¿Qué coño? Vamos a hacer lo que podamos verse Estamos haciendo muy bien Nada más que nos hemos caído creo que una vez ¿Ves? Este parkour son pasables Son parkours buenos En los cuales, pues, no son tan difíciles Este se estresa bastante Pero es que hay parkours que me han mandado que por dios mío El de ayer, por ejemplo, que hice un directo con Tam Bueno, siempre digo ayer Pero es que he grabado como tres vídeos ahora que puedo ¡Ah! ¡Oh! ¿Había que caer por la lava? Vale, ni he leído ni nada Yo no he visto nada Yo simplemente he avanzado ¡Fase 4! Vamos bien, vamos bien verse Vamos a hacerlo Podemos pasarnos como 5 o 6 fases Vamos perfectos Pues ayer cuando hice Me bajé un mapa de parkour Porque se nos cayó el minet si lo tiramos abajo Como no Pues la cosa es que Me bajé un mapa de parkour Parkour Parkourízate O algo así se llama el mapa Y era imposible Había saltos imposibles de estos Que no había cristo que se pasara eso ¡Oh Dios! Estos saltos son horribles ¡Uff! Bien, bien verse Tenéis que admitir que lo estoy haciendo muy bien De puta madre La verdad es que me estoy empezando A estresar Siempre le digo que soy una persona Que cuando hace muchas veces Lo mismo Se acaba como estresando No valdría para un tipo de trabajo En el cual Simplemente sería pulsar un botón Me acabaría como suicidando ahí En el curso de trabajo ¿Pero esto qué es? ¿Por qué he nacido bárbara esto? Vamos a ver Ahí vamos ¡Uff! Ahí he sido muy al límite Vamos Sube Sube que llegamos a otra fase No puedo caer aquí ¡Uff! Fase 5 Madre mía chicos Todo lo que llevo de parkour ¿Eh? ¡Qué fucón! Sí se puede Se puede pasar Está bien No tío ¡No! Con todo lo que llevaba de bien Bueno Menos mal que he guardado ahí Si esto me llega a pasar Justo antes Me estaría matando ya gente Bueno a ver Vamos a ver Vamos a intentar hacerlo No sé ni cuanto llevo de gameplay Pero creo que lo estoy haciendo bastante En tiempo récord y todo ¿Eh? A ver si algún día Solo me lo dice una persona acaso De que me mandáis un mapa de parkour ahí Mientras vosotros Donde yo salto Lo paso muy mal Pues que me pasaréis vosotros ¡Va hombre! ¡Por favor! ¿Cómo me hacéis esto? Yo ya pensaba que se iba a quedar mantenido eso Hmm Uy Que me voy a caer De que pasaréis vosotros Un mapa de parkour ahí En vídeo de respuesta Mientras estáis También sufriendo Mucha gente dice Es que eres un noob Yo te digo que yo te invito A que hagas parkour de este Simplemente ir grabando En aquel momento con fraps Que grababa yo ¡No otra vez tío! Ay Dios Tengo que ser más rápido Yo en aquel momento grababa con fraps Y lo pasaba muy mal Con el tema de los frames Y más cuando me ponía a la gente mucha lava Porque era muy divertido Ver a ver caer en lava ¿Ves intento nadar en lava? Pues claro La gente decía Pues que se muera en lava Vamos a ver ¿Ahora qué pasa? Ahí se lo mantengo A la tercera ¡Uf! Pues claro Yo decía Os invito yo Si me hacéis un parkour con lava Y lo pasáis de puta madre Pues yo os lo acepto Incluso envidia respuesta Que es complicado esto Uyuyuyuyuyuy Ahí estamos ¡Otra vez! ¿Te vas a caer abajo o no? ¿Me vas a hacer la troleada? ¡Uf! Está complicado el tema ahora, eh Con el tema ese de las palancas Ahí estamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ves! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Oh no jodas! ¡Sí! 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 Concentración máxima, eh ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Estoy sufriendo, eh Ah, vale Perfecto He llegado a otra zona, ¿no? Otra fase ¿Es allí? ¿Tengo que saltar allí? ¡Ya! ¡Sí! He llegado perfectamente A la fase 6 Creo que me voy a hacer... Bah, es que creo que me las puedo hacer todas Lo que pasa es que este vídeo se va a quedar bastante largo Si me intento hacer todas las fases de parkour que tiene esto ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Baja así! ¡Baja Fucón! La verdad es que me estoy asando He grabado tres vídeos de... Dos de juegos del hambre y ahora este Y me estoy pegando un fuego ya Porque si le pongo el ventilador Os reventaría los tímpanos ¿Puedo bajar ya, por favor, señora Red? Sí, parte 6 Ahí vamos... Vamos a guardar O creo que lo voy a dejar aquí No sé, no sé, no sé Bueno, bueno... Vamos a seguir para adelante Si me caigo mucho lo dejaré ahí Si no, pues seguiré hacia adelante Voy a intentar hacer un señor Freeland Ahí estamos Vamos a ver... Vamos a ver... Hicimos ya un mapa de parkour a Lobuni Uff... Uff... Puta madre, ¿Vers? Puta madre... Estamos haciendo... Perfecto... Yo creo que no hay queja, ¿eh? No podéis quejaros porque lo estoy haciendo muy bien Vale... Eso seguramente me va a escupir algo, ¿verdad? Y... No me fío mucho de esto, ¿eh? No, tío No, que estaba ahí ya, joder Madre mía, todo lo que había hecho Tío De free run ahí para nada, bueno, vamos a intentar La otra vez, vale Vamos Con Bueno, creo que sí, creo que lo voy a dejar aquí, así que más interesante Y veo, si os ha gustado y si queréis más mapas de esto Pues me bajaré más así de parkour Y bueno, haré la segunda parte Pasándome todo el resto del parkour Así que espero que os haya gustado mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo Dejad vuestro comentario, vuestro like Si os ha gustado y vuestra suscripción si es el primer vídeo Mío que veis y os gusta Minecraft Así que nos vemos, un abrazo y hasta la siguiente